Es una maravillosa versión de un tango a un ídolo nacional como es, Diego Armando Maradona. Sí, fue hace unos años que lo hice, ese tema. Ahora hace un tiempo ya que lo he dejado de cantar un poco, porque durante muchos años fue un tema que me pedían muy recurrentemente y me parece que el artista, o por lo menos los artistas que se encuadran en los carriles que a mí me gustan, no se deben encasillar en un tema e identificarse en un solo tema. Entonces, bueno, como es la decisión de dejarlo de cantar, de vez en cuando lo canto, pero bueno, es un tema que sí, es el más conocido de lo que he hecho, no por mi virtud, sino por la de Maradona. ¿Y a qué edad lo compusiste? Yo lo empecé a componer en abril del 98, yo decía que tenía 17 años en ese momento. Y bueno, fue un tema que me llevó su tiempo, porque tiene una cierta elaboración, una letra un poco extensa, y que está compuesta con imágenes y sensaciones futbolísticas, pero más desde adentro de la cancha, no teniendo en cuenta tanto la persona, sino el artista que hay dentro del futbolista que fue Maradona, ¿no? Sobre esa estética está construido el tema, y pienso que quedó bastante bien, ya que fue un tema que fue bastante elogiado por la gente del mundo del deporte y también del mundo artístico, y también criticado, ¿no? Porque muchas veces cuando uno aborda un tema que no es muy, digamos, muy abordado dentro del género, por ejemplo el mío, que es el tango, también hay críticas, por eso está muy bueno que suceda también, ¿no? No sé si vos le querés preguntar algo. Sí, yo quería hacerte una pregunta. ¿Cómo te sentiste al cantárselo a Diego Maradona frente a frente? Bueno, eso fue un momento muy lindo, fue en 2005, en septiembre del 2005, cuando Diego hacía su programa ahí en Canal 13, en la noche del 10, a mí me invitaron a formar parte ahí de la tribuna que estaba viendo el programa y en un momento tenía que salir y cantarlo con una especie de carta que habían preparado, como que yo se lo enviaba a él. Había una cosa un poco también en postura, ¿no? Pero más allá de esto, lo interesante fue que el homenaje en intervención fue como parte de la gente y no como un artista invitado, un programa, como una especie de celebridad, sino como uno más del público, es decir, del pueblo. Y la intervención fue, creo, muy, muy acertada porque en ese momento me habían dado un tiempo para hacer, para aparecer, y yo le pedí en vivo a Diego de cantar la parte que ellos no habían puesto y a mi criterio era la mejor, y Diego, mientras, por la cucaracha que le llaman al transmisor que tienen ellos para comunicarse con la producción, le decían que me corte porque el segundo valía 2.000 pesos. Diego expendió como dos minutos para permitirme que yo termine de cantar la otra parte a la que no había entrado, lo que es un gesto de grandeza que tuvo Maradona y sobrepasando las instrucciones de la producción, y bueno, y quedó muy bien y la gente se identificó bastante, tal vez así que hasta hoy todavía me siguen recordando ese momento la gente, ¿no? Me identifican mucho por ese momento. Así que bueno, vos fijate lo que será la imagen de Diego a nivel mundial que consiguió que un tango prácticamente, primero que es un tango y después que es una canción y nota de alguna manera hasta ese momento, se convirtió en el tango que más gente escuchó simultáneamente en la historia, porque se transmitió para 52 países en directo y para toda la Argentina, entre ellos, Estados Unidos, China, hasta de Bahrein me mandaron correo electrónico a Argentinos, que yo no conocía ni el país así que vos fijate lo que logra un maradona, ¿no? El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo eso no le quepa la menor duda a nadie porque si equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol yo me equivoqué y pagué pero... la pelota no se pague la luna trasnochada de fiorito vio soñar un morochito correteando una pelota al pibe que llenó de gol la soledad y de ansia de alambrado a doña Tota diplomado de la escuela del potrero donde escribe la de cuero su canción de tardecitas en orzal la que su voz cantó en la misma línea y un ángel de suburbio le habilitó escondidas aprendió a tirarle un caño a la pobreza y la burlona sutileza de chanflearle por afuera la niñez así creció para llegar en posición de gui a desbordar a desbordar el grito de un país que liberó su nombre al viento por eso por eso que mi tribuna se quedó sin esperar mostrame Diego que quedó un lugar para cantarte cancha adentro Diego Armando Aradona un guerrero en la granilla con las armas escondidas en el arte futbolero de sus pies que en un pañuel biceleste se envolvió para lucir la diez que el pueblo le bordó en el alma juegue Diego y suelte magia aunque pasen los noventa que el silbato es todo nuestro y no habrá un soplo para el fin mientras viva la redonda su romance en media cancha seducida de gambetas y caricias de botín mostrame el latigazo de tu puño avivando el fuego zurdo de tu salto de cometa llévame a recorrer subido a un trote azul el surco que dejaste en el azteca cuando el viento se mareó con tu cintura que amaco destreza pura de atrevido compasito de ballet pisada giró el gancho por afuera el alma en los botines y allá por la derecha golpeó el genio con su arranque más furioso puso el arco entre los ojos y corrió apilando inglés a vanidad corrió y golpeó con algo nuestro reviviendo en él pasión sudaca que les hizo ver lo que la historia nunca frena y así entendió que el fútbol que el fútbol vibra y late al son del 10 y en el infarto de un final de red un gol clavó y dejó un poema y hoy te pido maradona echa el resto de este tango que la tarde le dio un pase de primera emoción vos pones las melodías con un centro de rabona y ya un verso de volea que sacuda el corazón que se le pido maradona que salió a la mitad y ya un verso de la